A las 18 horas, en lo que ya ahora va a ser el Boulevard, en el Mar de Ajó, esto es Libertador y Carreras, el Monumento General San Martín, nosotros todas las primeras semanas de cada mes hacemos una convocatoria desde Mujeres del Mar. Esta vez, bueno, también coincide con las marchas que se van a hacer en todo el país, en repudio a la ley del 2x1, porque pensamos que si a los genocidas les van a dar esta oportunidad, ¿por qué no lo van a estar solicitando los femicidas, los violadores y los pedófilos? Entonces estamos en riesgo, esto es muy peligroso y bueno, entonces es como aunar todo esto. Nosotros, la convocatoria de mañana tiene que ver con ver los distintos tipos de violencia y bueno, estamos también con esto que también es violento para todos los ciudadanos, para todos nosotros, el hecho de que se pueda llegar a aprobar esta ley. Están convocados todos, todos y todas, pueden venir con carteles, con banderas, que tengan que ver con el tema, por supuesto. Siempre nosotros tenemos micrófono abierto para todos aquellos que quieran expresarse, que quieran acompañarnos, porque esto nos puede tocar absolutamente a cualquiera. Siempre hacemos hincapié en que la violencia de género puede darse en cualquier ámbito laboral, en cualquier ámbito familiar, no interesa lo social, lo económico, a todos nos puede llegar a tocar un familiar, un amigo, un vecino, y tenemos que involucrarnos. Y creemos que salir a la calle es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer para poder visualizarnos y que la gente pueda tener un contacto más directo, más rápido y que puedan venir a pedirnos ayuda para que nosotros podamos acompañarlos. Así que a las 18 horas vamos a estar ahí, en el Monumento General San Martín, los convocamos a todos y aunamos, vuelvo a repetir, esto de lo que tiene que ver con la protesta y la marcha para no al 2x1. ¡Gracias! ¡Gracias!